Bueno, seguimos con Neki hasta que... Salí Miss Argentina y empecé mi carrera, divina. A full. Y después te casaste, tuviste dos hijos. Ajá, después me separé y me volví a casar y tuve otro hijo más. Neki está casada con Bartolomé Mitre, que fue un flechazo, me dijeron, en Punta del Este. Sí, es verdad. Las chicas me contaron. Ah, las chicas. Sí, las chicas, nuestras amigas. Y bueno, y tú tenés un hijo con Bartolomé. Sí, Santos. Santos, que es un divino que ¿cuántos años tiene? Acaba de cumplir 17 años y lo más maravilloso es que él nació el 7 de junio, el Día del Periodista. ¡Ay, qué bárbaro! O sea que cuando nació, tenía un papá de 60 años y una mamá de 40, los dos grandes. Y nos regaló, y sobre todo a su papá, le regaló haber nacido el Día del Periodista. Así que vino a traer felicidad, como traen todos los chiquitos, los vivitos. No amor, sí, aparte te acompaña muchísimo. Sí. ¿Cómo fue tu gran etapa frente a la televisión en Utilísima? ¿Cómo fue ese periodo de conducción? ¿Te habías imaginado conducir, estar al frente de un programa? No, yo iba como modelo al principio, como modelo de peinados o a pasar ropa. Y Ernesto Sandler, que era el dueño y el productor general de Utilísima, tenía una gran visión para quienes podían hablar frente a la cámara. Porque, por ejemplo, fue el que le dio la oportunidad a Mora Furtado, le dio la primera oportunidad a Patricia Mixio, le dio la primera oportunidad a Maru Botana y a tantas otras que después hicimos carrera en la televisión. Claro, en la tele. Él tenía como esa chispa que decía, ella la quiero conduciendo, sobre todo cuando creó el cable de Utilísima. El cable, todo el canal que mirábamos las 24 horas todo el tiempo. Y ahí uno, yo aprendí a combinar la imagen con la palabra, que es algo tan lindo y tan mágico, ¿no? Sí. Uno cuando es modelo llega a través de la imagen, a través de un moín, de una risa, de una forma de poner el pelo, pero en la televisión aprendés a hablar y a comunicarte a través de la cámara y es muy bueno eso. Sí, la verdad que sí. Y gracias a Bartolomé también creo que conociste un poco el tema ecuestre, ¿no? Así es. Hoy hicimos una producción, les cuento, para la revista en el Aras, de nuestro amigo Agustín Gali. Y, bueno, ella, les digo, tuvo una sintonía con los caballos que no le puedo explicar. Evidentemente, o sea, murieron por ella como los perritos también. No, porque yo amo a los animales y siempre voy con esa caricia y ese amor y no les tengo miedo. Y la belleza de los caballos que son de una armonía, aparte de una armonía, el movimiento, la forma, la nobleza, todo. Bellísimos. Bueno, ya van a poder ver esas fotos en nuestra próxima edición. Van a estar muy buenas. Ya que hablamos de la costa, contame de Mar del Plata. ¿Te gusta nuestra ciudad? Me encanta. De Luna de Miel vine a Mar del Plata, te cuento. Sí, así es. Es una ciudad maravillosa, que aparte tiene toda la historia, es decir, forma parte de la historia de uno. Obvio. Yo siendo muy chiquita venía con mi mamá y mi papá y mis hermanos y aquí aprendimos, en esta playa justo enfrente, aprendimos a meternos al mar, a disfrutar de las olas. Entonces, siempre la veo linda y me gusta esta época del año. Es lindo, ¿viste? Es decir, el verano, bueno, está buenísimo porque está el turismo, pasa de todo y hay mucha gente, pero venir en invierno tiene magia. Tiene otro encanto. Tiene el mar en invierno. Y te vemos espléndida, necesitas divina. Contanos un poquito qué hacés para cuidarte. Bueno, me meto en formol, me hago inyectar cemento. No, mentira. No, trato de tener una vida armoniosa. A mí me hace muy bien ser buena. Es decir, ser buena con mis afectos, ser buena con la gente, estar pensando en el otro. Pero, por supuesto, que me cuido la piel. Hago yoga. Ahora nos vamos a contar de eso. Hago yoga. Eso me ayuda muchísimo a estar en armonía. No me exijo. Claro, pero yo no me exijo en salir a correr. Claro. Aunque ahora estoy haciendo algo nuevo. Ay, lo vi. Electro fitness. Sí, nos contó Ginette. No sé si se acuerdan ustedes del programa de Ginette. Ginette lo contó como una novedad que estaba fascinada. Sí, es buenísimo. Yo dije, traiganlo a Mar del Plata. Claro, porque el electro fitness, me invitaron a hacerlo y ya fui a cuatro clases y... Está buenísimo. No, está muy bueno porque son 20 minutos donde estás toda... Cableada. Cableada, pero haciendo gimnasia con tu propio cuerpo y te vas muy bien. Qué bueno. Y en un ratito nada más haces una cantidad de gimnasia con una intensidad fuerte porque a los dos días lo sentís. Claro. Pero sin levantar pesos enormes ni nada, sino trabajando con tu propio cuerpo. Realmente vale la pena. Sin ni hablar. Tenés que probarlo. Lo voy a probar. Tienen que traerlo a Mar del Plata. Se acerca el Día del Padre y en Style quisimos traerles una opción diferente para un regalo original y sobre todo útil. Por eso nos acercamos a Óptica Riadigos en Juan B. Justo y Córdoba para hablar con Diego. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. Bienvenidos. ¿Por qué un lente es importante y es un buen regalo? ¿Hay modelos para todos los tipos de papás? Sí, hay modelos para todo tipo de papás. Específicamente para este Día del Padre vamos a tener a disposición de nuestros clientes una gran variedad de anteojos de sol y también de receta. Hay distintas líneas, urbanos, deportivos. Incluso para los que necesitan poner corrección existe la posibilidad de poner cristales con corrección detrás de una gafa curva, por ejemplo. Hay distintos precios y hay distintas modalidades de pago. Por ejemplo, van a poder comprar con tarjeta de crédito en seis pagos sin recargo o con el ya conocido Plan Ahora 12 de jueves a sábado. Bueno, Diego, y además hay un sorteo en Facebook. Sí, los invitamos a que visiten nuestra página en Facebook donde van a poder conocer en detalle todas las promociones vigentes. Y bueno, aparte hacemos un sorteo para el Día del Padre que en esta edición tiene dos premios. El primero es un anteojo de sol polarizado y el segundo una orden de compra por mil pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!